¡Gracias! Sí, me atrevo, porque nadie lo ha hecho nunca, y eso lo hace incluso más apetante. Todos son ciegueputas arrogantes, lleváis sedones, sabiendo que esto es nada más. Así que si nos dais culpables, esos son los otros. El video es más que de hacerse a tu fin. Bueno, bueno, se cree, ladrón, que todos son de su ambición. Cuando esto termine y no quede ni rastro de nosotros, solo tendré que esperar a un catipsis y destruir a los generales de la ciudad. La tierra será fría. Da, da, da. No te olvides de hacerse todo, no te olvides de hacerse todo conmigo.